Hola a todos, aquí estamos en la ITV, dije que iba a ser un último vídeo de la RC30, pues bueno, este va a ser el último, que estoy ya en la estación, ITV aprobada con éxito, el día ha salido estupendo, así que voy rodando al taller de nuevo. Y voy a hacer un vídeo cortito para que veáis la moto de nuevo y por última vez, ya veis que está impecable, preciosa, una moto icónica y como estuve respondiendo en el vídeo anterior, la vendemos por motivos familiares. Esta moto sin duda es un icono, una moto muy muy especial, deportiva, es preciosa, estéticamente, a nivel mecánico pues ya sabéis, una pasada también, súper ligera, la verdad que la he conducido extraordinariamente bien, pero bueno, como estoy explicando, la vendemos por asuntos familiares, así que de esta que nos desprendemos, que en algún futuro damos con alguna buena unidad y nos podemos permitir otra, pues la compraríamos. Bueno, brazo, 750, 4 cilindros, en V por cierto, carburación, 180 kilos apenas y estrictamente original, tiene algunos desperfectos, ya se ve que esta moto entró a circuito, tiene sus desperfectos en el plástico, pero bueno, lo que es importante que es el chasis, horquillas, etcétera, parte ciclo, está muy muy bien, no tiene daño alguno. Retrovisores son los originales, el depósito es el de aluminio, le falta por ejemplo alguna pegatina de estas, aquí también le faltaría la suya original, que la hemos suplido, le hemos puesto una de Café Racer Skrit, que le queda muy muy bien, y que creemos que el nuevo dueño la va a dejar en su sitio. En cuanto al kilometraje, ya lo veis, 16.395, sube a 14.000 vueltas, bueno, lo que indica, por supuesto no he venido a tope, pero sí que puedo decir que esta moto se conduce y pide caña, pide rosca. Y bueno, en cuanto al diseño, un color, dos colores, tres colores, uno, dos, tres, cuatro y cinco, son cinco los colores, esto es una especie de grisáceo, blanco perla, un azul más clarito y un azul oscuro. Y en la parte trasera tendríamos el negro, así que otro más para la lista, para los que preguntáis que es una moto tricolor, pues bueno, son seis colores al final. ¿Y qué más? Aquí el marcaje del vidrio, que por cierto también tiene alguna rajita. Para dejar la moto nueva habría que cambiar la cúpula, que tiene aquí también un rayazo, desperfectos mínimos. Por el otro lado la llanta se ve un poco afectada también, aquí tiene una cosca, un ligero se ha levantado, aquí también. Pero bueno, el colín sí que está entero, a ver un desperfecto mínimo como este. Yo la dejaría tal cual, si alguno quiere dejarla de museo o de colección, pues lo suyo sería repintarla en cuanto a llantas, carrocería, etc. Y bueno, ya que estamos, voy a hacer un vídeo chulo, y me han aparcado justo este coche al lado. Pero bueno, la voy a arrancar, arranca el toque. Este sonido es característico de la moto, por el engranaje, encima de engranaje, cadena. Una moto monoplaza, no tiene un colín agotible, sino que es monoplaza en papeles. Ah, otro desperfecto que siempre lo he dicho, fijaos en la zona del colector. Esta zona se ve que ha estado reparada, la cola de escape está en muy buen estado, yo sospecho que tenía un escape deportivo, con el que la moto entré al circuito, y alguna caída sí que tuvo, porque la moto está repintada, con un escape en muy buen estado, original, pero a su vez el colector reparado. Entonces, bueno, tenéis que pensar que estas motos, la mayoría, el 90% han entrado al circuito, y las que se han salvado, son de coleccionistas que ni las han rodado. De estas motos, hace poco había manciado en Madrid, con 900 kilómetros reales. Y a ver a las luces... Y bueno, la moto ya está en caliente. Porque hemos hecho la prueba de ruidos, y bueno, todo el circuito de pruebas, así que hasta un momento ya en marcha. Vamos a darle un poco al puño. Tampoco quiero pasarme, que me van a obviar, si no, en la ITV, para las próximas veces que venga. ITV Urnieta, solo venir, que nos cae próximo al taller. El tirador del aire está ahí aquí. Luces, o... Las largas serían aquí en este botón. Como veis, aquí está el dispositivo. Y la bocina justo abajo. Así que nada, me voy a poner el casco, y salgo de disparado, de vuelta al taller. Venga, un saludo, nos vemos.